Hola, mi nombre es Ana María. Si no me conoces, mucho gusto y te tengo noticias. El 23 y 24 de marzo tú y yo tenemos una cita. Si estás en ventas o no estás en ventas y conoces vendedores que no les está yendo bien o les está yendo espectacular, tienen que asistir a este taller, de verdad, porque es un nuevo taller, es un taller que impactará tu vida. El título es Vendedor Imparable. Yo soy una vendedora imparable, profesional. Amo crear vendedores millonarios y de verdad no te puedes perder esta oportunidad de crecer a nivel personal, a nivel profesional, de abrir tu red con nuevas personas. Es un taller totalmente práctico que aplicarás a la realidad de tu producto o servicio. No te confíes. Grupo reducido y ahorita tenemos la mejor promoción. Espero verte.